Ah, ya sé lo que me faltaba, música, maestro Un watch marciano es una cosa espantosa Quieres escabechar de casi cualquier cosa Más el culto es más raro de lo que suele tener Ni la cara, ni el rey, ni el que pude tener Porque me convierto en marciano Oh, 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 no sé ni cómo me llamo Oh, 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 a veces no puedo vivir Oh, 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 un marciano Voy caminando por las calles de noche No creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos inundan mi mente El planeta es mío con toda su gente Porque me convierto en marciano Oh, 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 no sé ni cómo me llamo Oh, 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 a veces no puedo vivir Oh, 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 un marciano No te convierto en marciano, no te convierto en marciano Oh, 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 no sé ni cómo me llamo Oh, 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 no sé ni cómo me llamo Oh, 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 no te convierto en marciano Oh, 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 oh Me convierto en marciano Oh, 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 no sé ni cómo me llamo Oh, 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 a veces no puedo ni morir Oh, 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 en marciano me hacía conmigo Oh, 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 me convierto en marciano Oh, 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 no sé ni cómo me llamo Oh, 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 a veces no puedo ni morir Oh, 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 en marciano me hacía conmigo